...y gracias por hacer cultura, hacer arte. Creo que es muy importante construir nuestra propia identidad. Creo que la estamos construyendo muy bien, como acá nuestros representantes que siempre nos dan muy bien de todos lados. Y tenemos un acerco cultural y de arte extraordinario. Así que bueno, la idea es promover lo local, promover, digamos, la participación, promover que la gente participe y seguir generando la identidad que necesitamos. Nosotros somos un pueblo resiliente, de mucha historia, de una historia muy rica que tenemos. Y también tenemos que construir la propia historia a través del arte y la cultura. Ese creo que es el desafío que tenemos con Cintia, con todos los funcionarios y con ustedes, que son los que participan y son los que hacen el arte y la cultura. Así que nada, agradecerles e invitar a los vecinos este fin de semana y otro fin de semana. Después a febrero tenemos el carnaval. Así que bueno, la idea siempre es que participen los músicos locales, como vimos en la campaña también, darle mucha fuerza, mucha movida a eso y que estemos unidos, que es lo más importante. Paz, trabajo y cultura. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.